El Evangelio de Jesucristo En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaón en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, En verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, un texto muy especial, pero tendremos que recordar algo de la semana anterior, y es cuando escuchábamos la multiplicación de los panes. Como un muchacho de entre tanta gente, cambió la historia con cinco panes de cebada y dos peces. Y es interesante porque a Jesús lo buscaba mucha gente. Ellos toman la decisión, Jesús y sus discípulos, de ir a otro lugar. Se fueron a Cafarnaún. Y ellos, la gente, lo seguían. Pero hermanos, hoy en el mundo seguimos muchos a Jesús. Pero no puede ser que sigamos a Jesús, porque tenemos hambre. No puede ser que solamente sigamos a Jesús por las necesidades económicas, materiales, afectivas. Es que no puede ser, hermanos, que nosotros solamente buscamos a Jesús en las malas, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de hambre. No puede ser. Porque también tendríamos, hermanos, que buscar a Jesús para agradecerle, para ofrecer nuestro servicio, para ofrecer nuestro cariño, para ofrecer nuestro perdón. Entonces Jesús les dice, en verdad, en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque tenían hambre. Porque tienen hambre. Pero recordemos que Él es el alimento. Hermanos, miren, buscar a Jesús, obviamente, que se hace desde la necesidad, claro, porque tampoco vamos a decir que no lo podemos buscar. Pero también es que nosotros entendamos que cuando lo encontramos y nos alimentamos de Él en la Eucaristía, en la lección, en la oración, en tantas cosas, la palabra está tocando el corazón y esa palabra nos está alimentando y nos está diciendo, tú puedes, yo estoy contigo, yo soy el Señor, yo soy el pan de vida, yo soy el alimento que perdura. Hermanos, es que alimentarnos de Jesús es llenarnos de fuerza, es llenarnos de esperanza, es llenarnos de vida, es llenarnos de la certeza que Él está con nosotros, el Dios con nosotros. Y miren esta parte tan interesante, cuando ellos dicen, Moisés, cuando íbamos por el desierto, nos dio pan del cielo y Jesús les dice, no, no es Moisés. Y no es que nosotros pensemos que entonces aquí hay una contradicción, no. hermanos, todo nos lo ha dado Dios. Nosotros, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, todos los que tenemos un proyecto evangelizador, lo único que hacemos es que la palabra que hemos recibido se las hemos comunicado. Yo no hablo por cuenta propia, es el Espíritu del Señor quien habla en mí para llegar a ti. Hermanos, por eso hoy tenemos que pensar cuando has venido aquí Jesús y Jesús nos responde, no, es que yo vengo todos los días, es que yo no tengo que venir, yo siempre estoy, yo siempre permanezco y el saber que Jesús permanece tendría que hacernos a nosotros conscientes de que yo no me puedo estar quejando tanto, yo no puedo estar llorando tanto, yo no puedo estar buscando desesperado o desesperada respuestas que cuando no encuentro voy a lo esotérico, cambio de religión, busco una iglesia, busco la otra, que una misa de sanación, la pregunta es, es que no te has dado cuenta que Dios habita en ti, que Dios está en tu corazón, que Él es el Espíritu de la vida, por lo tanto no hay que ir a buscar muy lejos, hay que buscar en el corazón, que hoy busques en tu corazón, que hoy encuentres allí la fuerza, la alegría, el perdón, la misericordia, la generosidad, y recuerda, me parece muy bonito este diálogo también de Jesús con sus discípulos y con la gente, y es danos siempre de este pan, recuerdan cuando la mujer samaritana le dice, dame a beber, y Jesús le dice, es que yo soy el agua viva, ahora les está diciendo a ellos, yo soy el pan de vida, hermanos, que este pan hoy nos alimente, pan, alimento, vida, Jesús es el que alimenta la vida, deja que Jesús hoy alimente tu corazón, tu familia, tus proyectos, que esta nueva semana que comience, está alimentada por la fe, por la esperanza, por la bondad, yo soy el pan de vida, quien viene a Jesús no tendrá hambre, cuando yo tengo hambre, no solamente de alimento, sino cualquier realidad que me hace falta, y yo encuentro Jesús, con él empiezo a saciarme, con él empiezo a llenarme, y el que cree en mí, no tendrá sed, porque Jesús es el agua viva, que viene a calmar la sed del mundo, pidámosle por el Señor de manera muy especial, que en este domingo número 18, tomemos conciencia de dos cosas, yo no puedo buscar solamente a Jesús para pedirle, yo hoy voy a buscar a Jesús para ofrecerme, hacer servidor, ayudar, y lo segundo, no se nos olvide, que estar en él, permanecer en él, y vivir en él, es lo mejor que podemos tener, el mejor alimento, la mejor fuerza, para el camino de la vida, Amén. Creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente presente, en el Santísimo Sacramento del altar, te amo, sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás, me aparte de ti, Amén. Y la bendición de Dios, que es amor, que es alimento, y esperanza, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, los bendiga, los alimente, los llene de paz, y los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.